con los uruguayos. Gol, Argentina, 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 mamá, mamá, Colister, gol de Argentina, gol de la Argentina, Alexi McAllister al minuto de comenzada el segundo tiempo, por derecha entre el María y Nahuel Molina fueron al avance, fue Molina, metió la asistencia contra el área, ahí esperaba, no era Juliana, no era Messi, era McAllister, allí para el remate de primera con pie derecho, para esquinarla junto al posto, precisamente del arquero Chesney que se tiró pero no llegó, Argentina, que merecía en la primera parte, en el comienzo del complemento, encuentra el gol, la partida de Arcon, McAllister el gol, 1 para Argentina, 0 para Boloña por el Caribe Mundial. Golazo de Cololó. Un golazo de Argentina, una muy buena definición de McAllister y un arquero que no es imbatible, a eso jugó Polonia todo el primer tiempo, Argentina se estrellaba contra Chesney, empieza el segundo y la primera va adentro, cambia, como cambia el fútbol. El gol menos pensado, no había sido protagonista del primer tiempo, había trabajado abrazo partido, pero no había sido el protagonista futbolístico, en esta llegó, acompañó el ataque, piso el área, definió y Argentina, con el gol menos pensado al minuto del segundo tiempo, abre lo que le había sido imposible hasta de penal en la primera parte. Reguera Díaz-Carslián, Carbe es Mundial. Ahora hay infracción sobre Levandójira. Estas pencas que se han roto todas, ¿no? Desde el comienzo nomás con aquella victoria de Arabia Saudita frente a Argentina, ¿sabes cuántos puntos se perdió ahí? Los que apostaron económicamente por Arabia Saudita ese día, están como el presidente que le dio un Rolls Royce a cada integrante del plantel, paró el país, dijo, feriado, a festejar, balón de Depol. El esférico está perdiendo, Arabia 2 a 0 frente a México, le van a retirar el Rolls Royce. Barón por derecha, la tiene Messi, Messi, metió para Nahuel Molina, Molina con el centro, canchó, ahí está Molina, canchó, tocó atrás, vino Depol, Depol prepara, Depol abre por derecho otra vez, Molina y el balón, Molina toca cortito, atrás la pelota, viene para paredes, el esférico, la tiene, Leandro, otra vez con McAllister, por derecha en tres cuartos, va avanzando Argentina con Depol, al medio, otra vez con McAllister, la toca, la toca, la toca, la toca Argentina y Polonia no se le ocurre salir de Marcano, ataca Argentina, puede ser el segundo, la pelota al medio de peligro, Álvarez, ¡Golás! Julián, 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 ¡Gol! ¡Argentina! 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 ¡Gol! ¡Argentina, señores! Julián, 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 el hombre del City, Álvarez, para poner el segundo, para comenzar la equidad de esta historia, Enzo Ferrande la fabricó toda, se la dio Julián, remata arriba, los agueros de Polonia no pudieron, y el nueve que quiso en la primera parte y no encontró el gol, batió al Meta Chesny, el buen arquero polaco, que le alcanza a manotear allí con la yema de los dedos de su mano izquierda, ¡Se mete! ¡En el arco! ¡El gol a Argentina! ¡Argentina va a clasificar primera en el grupo 6-40 Australia por octavo, 23 y medio, y ahora los argentinos, los vecinos, se frotan las manos pensando en la copa, ¡Gana Argentina 2-0! ¡Frente a Polonia, gol de Álvarez, Carve Mundial! ¡Golazo de Colono! Un jugadón, por cómo salió la pelota, jugada desde atrás, buscando los espacios, manejando, fabricando el lugar por donde transitar el balón, hasta que lo agarró allí por el medio Fernández, Enzo metió una bocha perfecta, y Julián Álvarez hizo lo que hace un goleador, acomodó, levantó la cabeza y la aclamó contra un palo, ¡Golazo argentino! ¡Golazo de Álvarez! Una linda definición de esos goleadores que tienen esas inspiraciones y sacan un remate de otro partido prácticamente para él, que había tenido un par y que no había podido aprovechar ahora sí, la puso bien lejos del arquero. Polonia ve cómo se le escapa el Mundial, como muchos han hecho lo mismo, sin reacción, la verdad, un equipo que deja mucho que desear. Está a un gol de México de irse. Regueira Díaz-Carslián Carve es Mundial. Está ganando Argentina por...